¡Buenas tardes mis queridos educantes! ¡Buenas tardes mis queridos profesores! En esta oportunidad vamos a trabajar una aplicación de la regla de tres compuestas. Nos piden que solucionemos la siguiente situación. Ocho personas reparten 15.500 volantes en dos días, trabajando seis horas diarias. ¿En cuántos días? Cinco personas reparten 25.000 volantes trabajando ocho horas diarias. Para solucionar la situación, invitamos al compañero Miguel Ángel. Miguel Ángel, bienvenido. Un aplauso para Miguel Ángel. Bueno, adelante Miguel Ángel. Solucionando la situación problema. Bueno, entonces primero empezamos con las varias de las que son personas con un 8. Los volantes, que son 15.500 volantes, debajo de días 2 y debajo de horas 6. Muy bien. Sigo aquí, paso de acá. Dicen cuántos días, en cuántos días, entonces son menos 9 y son los días. Cinco personas, ya dos personas 5, reparten 25.000 volantes, trabajando ocho horas diarias. Desde las 9 horas 8. Ya después pasamos a los días. Vamos, aquí se va a construir la proporción. ¿Por dónde se empieza siempre? Por los días. ¿Por el que tenga? La X. La M. Muy bien, continúa. Entonces, 2 sobre X. Perfecto. Es igual. Entonces, 5. No, personas y días. Empieza a realizar. Entonces, empezamos. Entre más personas, menos días. Entonces, es inversamente proporcional. Perfecto. Entonces, ponemos el 5 arriba y el 8 abajo. Perfecto, sigue. Entonces, entre más volantes, menos días. No, mientras más volantes tengas que repartir. ¿Más o menos días? Más. Entonces, es directa. Es directa. Perfecto, y se escribe igual. Y ahora, horas. Entre más horas, menos días. Entonces, es inversamente proporcional. Entonces, lo que hago es muy bien. Despejamos ya la X. ¿Cómo se despeja la X en palabras? Divino. Y acá. Multiplicando por diagonal. Multiplico la diagonal, muy bien. Y divido por la otra. Adelante. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, ¿qué haría? ¿Y acá? ¿Y acá cómo quedaría? 2 por 8 por 25 mil por 6. Listo. Dividido 5 por 15 mil 500 por 8. Muy bien. Y el resultado es 3,87 días. Un aplauso para los compañeros. Gracias.